Siempre me he preguntado de dónde salió el tema de empacar los regalos, o sea, porque uno no le da la camiseta sin empaque. Yo pienso que es una forma de hacer que el objeto que uno va a dar sea una sorpresa. O sea, que cuando uno llega con el empaque, obviamente no se sabe qué hay adentro. Trabajamos con cartón, cajas de cartón, con bolsas, papel, cartón también. Trabajamos con metal, los atarros metálicos, vidrio, plástico. O sea, mejor dicho, tenemos muchas propuestas en el tema de empaques. Aquí se vienen a empacar regalos sencillos como camisetas, relojes, lociones, cosas comunes y corrientes, de juguetes. Y hay empaques que sí se... O sea, la persona se queda con ellos como souvenir. Por decir algo, las cajitas metálicas, los frascos de vidrio, los frascos de plástico. Que el empaque sea también un regalo. O sea, la cajita que le quede a la persona. No solamente es, sino usar la creatividad para coger todos estos diferentes tipos de materiales y sacarles provecho y hacer unos empaques bien novedosos y bien lindos. La parte del diseño, estampar los nombres, o sea, los sentimientos que uno quiere decir. Eso ya es con sellos, tintas, ya eso se hace muy a mano. Adicional al regalo que ya es sorpresa, es el hecho de que la persona no sabe que le llegó. Entonces, yo digo que el empaque es eso, es una especie como de empacar una emoción. Porque tú siempre que empacas, intentas crear esa expectativa, esa sorpresa.